Santos 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 Yo soy su papi, te invito a pasar una noche inolvidable Para mí eres única entre tantas, inigualable Para seducirme voy a enseñarte como se desea ser Dice como yo ninguno, mi diamantula siempre la complace Para hacerla sentir un sólido fuerte en el perreo No quieres que te ponga, que matola siempre la complace Yo algo alable cuando te hago el sexo, mi nena de papi Mi nena de papi, quiere que la vean, todos la miran, la desean Yo soy el que le mata, la bellaquera y nena de papi Quiere que la vean, todos la miran, la desean Yo soy el que le mata, la bellaquera Yo 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 me Matthew Yeah Los santos, los grandos Lo sabes, este buen design en la casa Celeste, hay pauta Blacks, no crack it, si se lo haría en ti Calor es la esencia, mi hermana Y come back